Efectivamente, de cara al presupuesto de 2024, vamos a acometer novedades en este edificio. Es un edificio emblemático para la ciudad, es un proyecto que, de hecho, la alcaldesa me ha trasladado con insistencia que debe ser prioritario. Y vamos a llevar a cabo la redacción del proyecto para poder reformar las instalaciones de la Casa del Niño, así como su licitación a lo largo de 2024. Estamos hablando de un proyecto que acometerá la totalidad de la reforma del edificio, no solamente el espacio del aulario, sino un espacio adyacente a lo que es el uso educativo actual, que formaba parte del patrimonio cultural y que ya ha cedido a la Consejería de Educación. Por tanto, una vez que tenemos el dictamen declarado de bien de interés cultural de este colegio, podemos trabajar ya en una reforma del mismo, que, evidentemente, dé respuesta a las necesidades educativas que plantea el centro y que suponga, como digo, una mejora en las infraestructuras de este edificio. ¿Antes de que empiecen esas obras, se van a hacer algún tipo de mejoras, arreglos urgentes, como piden los padres? Sí, se han realizado ya algunos que se llevaron a cabo este verano. Algunos, bueno, se trabajó en el arreglo de algunos desperfectos. Está pendiente también la instalación de un módulo para renovar los aseos. Estamos pendientes de un último trámite, pero, insisto, vamos a trabajar en una solución estructural. Esa solución pasa por un reflejo presupuestario que lo tendrá en los presupuestos de 2024 y acometeremos la reforma de este espacio con un carácter prioritario. A nivel de presupuestos, vamos a cuantificar la redacción del proyecto, vamos a cuantificar la previsión del inicio de obras que se pueda realizar en 2024, porque una vez que se haga la redacción hay que llevar a cabo la legislación y, por tanto, el inicio de obras. Pero estamos hablando de una inversión global que, sin duda, superará los 2 millones de euros en toda su ejecución. Creo que hay distintas posibilidades. Tenemos la posibilidad de llevar a cabo quizá un espacio adyacente que pueda servir de comedor escolar o incluso una sala multiusos que también pueda servir como sala de estudio. En fin, valoraremos las distintas posibilidades y las concretaremos en ese nuevo proyecto en el que estamos trabajando.